Lo que está aquí, pero en medio, por razones de edad, yo no puedo andar troteando de medio en medio, he cumplido con los 65 años. Y no estoy deshecho, pero los huesos están sufriendo el paso de los años. Por eso no nos van a poder visitar los medios por ahí, tenemos que acudir a esto. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hay campaña electoral? Sí. Pero tengo a la obligación casi en uno de mis últimas intervenciones en el Senado de la República de los medios que están explícitas por aquí, entre muchas otras cosas, le pedí públicamente al doctor Zaguinetti que le regalara su ancianidad a su viejo partido, que no es el mío. Y le dije públicamente que no podía cruzarse de brazo ante la muerte del Vallejo, el punto de vista político. ¿Por qué lo hice? Porque estoy en la edad de ver más lejos del tiempo que yo no voy a vivir. Y este país tiene muchas contradicciones, pero tiene a su vez una vez. Y a veces las inevitables contradicciones que podemos tener nos pueden llevar a olvidar que la confrontación quiebre ese mínimo de nosotros, unidad nacional que precisamos para poder navegar al mundo del individuo. ¿Cómo a pesar de nuestras diferencias podemos conservar una altura de intercambio, de respeto que haga vivible una atmósfera social y política donde discrepar no significa romper y donde siempre, en alguna medida, en cosas muy graves tenemos la capacidad de encontrar puntos de aporte? Me parece que esto es esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque estamos en un mundo que se está transformando en forma caótica. 80 años, 90 años, hablándonos del libre comercio. Estar presionados por el mundo, por el mundo central, las potencias centrales. Organizando cosas como la OMC, tratando de crear un sistema de garantía para el intercambio y de la noche a la mañana aparece la guerra de aranceles, la barrera, lo que ayer nos decía el libre comercio, hoy son los primeros de utilizar el elemento arancel como un castigo para finalidades políticas y sociales. Y frente a eso, los débiles, los que estamos en la orilla del mundo, somos los más interesados en sostener lo poco de institucionalidad que hay a nivel del mundo. Hay cosas que nadie les ha dicho, estoy seguro. Y son de una gravedad tremenda. La Organización Mundial del Comercio fue creada a partir de una conferencia que hace muchísimos años hubo un punto de vista que se llamó la ronda del gas, etc. ¿Qué pretendía? Dar ciertas garantías para el comercio y ciertas reglas de carácter internacional para el comercio. Eso costó mucho la humanidad, creo. Y tiene un tribunal que lauda a los conflictos donde un país que se siente agredido puede reclamar. Ahora, ¿qué han hecho? Los tribunales están constituidos por hombres que envejecen, que se mueren, que desaparecen y hay que sustituirlos por otros hombres. Sencillamente, en este momento, no se ponen de acuerdo para nombrar al tribunal. Por lo tanto, podemos chillar, reclamar, decir lo que quiéramos, no hay quien laude. Es como si 80 años de historia lo tiráramos para atrás. Esto apenas lo relato como uno de los problemas que hay. Por eso me parece que la unidad nacional, ahí afuera hay una consigna, un pueblo unido jamás será vencido. Como principio muy bonito. Pero para que un pueblo esté unido, tiene que superar sus diferencias de clase, sus intereses sectoriales, su visión distinta frente al reparto de la riqueza, su ubicación frente al trabajo. Es decir, inevitablemente en la vida, no solo nos puede separar que no son hinchas en Nacional y otro de Peñarol. No. En una familia hay. En un pueblo hay disidencias. Hay puntos de vista distintos. Hay definiciones distintas. No se van a borrar porque se nos ocurran. Pero a pesar de esas diferencias, hay que mantener una altura que nos permita en determinado momento pico. Y esta es la clave. Participar en discusiones donde realizamos el interés comunal. Ya han aparecido nuevos recursos y nuevos desafíos. Estamos entrando aceleradamente en la civilización digital con nuevas reglas, con una comunicación de masa que es increíble y que permite que un centro joven ande con una universidad en el bolsillo para poderla consultar. Y eso es maravilloso. Jamás lo tuvo el hombre. Pero al mismo tiempo, esa herramienta nos encuentra con un desarrollo de nivel medio de conciencia relativo y lo que puede servir para mucho bien también sirve para mucho mal. Contribuye a tomizarnos y a destrozarnos. Han aparecido ese nuevo capital que se llama la noticia falsa que circula por ahí. La propaganda dirigida y los nuevos recursos que la inteligencia, la inteligencia artificial permite que cuando cada persona se inscribe, me gusta o no me gusta, está estableciendo un perfil psicológico que permite reducirlo a perfiles matemáticos y después vomitarle mensajes como para autoconvencerlo, es una forma de la iluminación que jamás vio la historia del hombre bajo ninguna dictadura a lo largo de la historia humana. Estos son los nuevos desafíos que van a aparecer como tantos adelantos tecnológicos. Ese formidable adelanto que permitió los camiones, los autos, también permitió la construcción de los tanques de guerra, etc. Por todo esto, me parece que en una campaña electoral es fundamental mantener un grado de respeto y de bonomía y tratar de difundirlo y su actitud. Porque el país no termina con las elecciones, ni empieza, apenas continúa. y en el país estamos todos. Inevitablemente, me parece que esa unidad de carácter es en nosotros, nacional, y es la única herramienta que nos puede permitir sobrellevar momentos difíciles que se pueden dar en este futuro inmediato. Nunca vi tanto conflicto económico. La primera potencia del mundo tiene riesgo para el cerario con China, que es la segunda potencia, está amagando con México, está con Europa, con Irán. Inevitablemente, quienes estamos en la orilla, no, nos demos cuenta o no, vamos a padecer condiciones porque no estamos en el centro. Esto va a terminar deprimiendo precios internacionales de lo que vendemos. y deprimir de deprimir precios internacionales es peligroso para el ingreso de los recursos en el Uruguay. Quienes conocen historia nacional tienen que recordar episodio dramático de la historia política del Uruguay. En el año 51, el Partido Colorado ganó todas las intendencias en la elección nacional cuatro años después perdió todo y le quedó la intendencia de la tienda. ¿Qué había pasado? Sencillamente, que el precio de la carne y de la dana generó productos fundamentales habían venido al suelo y el país. La misma crisis que llevó el Partido Colorado acá fue la misma que llevó a Perón del gobierno argentino. En tiempo de la tableta también en Uruguay vivió una situación parecida la crisis de puestos internacionales necesitan más que nunca unidad nacional y nacionalidad. Si en el 2002 el Uruguay hubiera hecho lo que hizo el argentino que se vayan todos y tratara de tirarlo abajo hubiéramos tenido otra historia. Pero Uruguay tuvo la madurez con contradicciones, con puntos de vista de transformar un momento dramático en un cambio donde no quedaron pedazos del país por el camino y hay que tener memoria. Como viejo tengo la obligación de recordar estas cosas. Me siento una especie de abuelo con tiempo que no voy a vivir pero que está así. por supuesto podemos hablarle lo que quieran.